Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba, que viva Cuba para siempre. Algo así como el hombre más bonito, más apuesto del mundo y es un cubano de matanzas. Vamos a estar hablando con él de su vida, de su trabajo como actor, su trabajo como modelo y también algunas curiosidades de su vida porque es una persona que tiene muchas cosas que contar, pienso yo. Vamos a estar hablando con él en breve con Juan Carlos Ariosa desde San Diego o desde California. Creo que es de San Diego. No le he preguntado exactamente dónde es. Y bueno, creo que va a ser una conversación muy interesante para todos los que se conectan con nuestro espacio Derecho a Replicante que hacemos. Vi de mañana. Vamos a estar hablando con Alejandro Robles, que acaba de presentar su libro Gabinete de Dragones, el escritor y guionista cubano. Esto será mañana miércoles. En estos días hice la entrevista con René Arocha, el pelotero cubano, con Juan Carlos Cremata, director de cine, con el maestro Chucho Valdés en el especial de los dos años de Derecho a Réplica. Y también hay otras entrevistas como la de Mónica Baró, periodista cubana, premio Gamo de periodismo, con Abraham Jiménez Enoa y con la bella de la Alhambra Beatriz Valdés. Con todos ellos hemos estado hablando en los últimos días y usted puede encontrarlo aquí en nuestro canal y en padrón YouTube. Voy a hacer un poco de publicidad por acá. Insurance IMAX.com 786-467-8282. Seguros de todo tipo hacen ellos y usted los puede llamar por este número. IMAX como los cines. Hoy vamos a estar hablando de también de la imagen, de la importancia de la imagen y que hay un cubano. Creo que estoy investigando. Creo que no es la primera vez, pero que haya un cubano entre las personas, entre los hombres más apuestos del mundo. Yo creo que es un tremendo orgullo para todos los que nacimos en esa pequeña isla de Cuba. También Artesana 712, los que quieren regalos exclusivos, aretes exclusivos, los que quieren estos pullovers de Derecho a Réplica, los UDI de Derecho a Réplica, pueden escribirle ahí Artesana 712 a Rosana Zekini. Y esto es en Instagram. Y también no sé si nuestro... Yo creo que nuestro invitado no come este tipo de comida. Nuestro invitado, yo creo, se está sonriendo por allá. Nuestro invitado, yo creo, vamos a hablar de la dieta y de eso. Yo, yo, nuestro invitado está en forma porque para para estar en un concurso a nivel mundial hay que estar en forma. Pero bueno, los que no tenemos que estar en concurso de ese tipo, podemos ir a Tío Colo 855-846-2656 y comer estas comidas que son muy cubanas, que nos recuerdan el barrio, nos recuerdan nuestra niñez, nos recuerdan parte de nuestras vidas cuando vivíamos en Cuba, porque es gastronomía cubana. Tío Colo, 855-846-2656. Como decimos los cubanos, para comer y para llevar. Tío Colo, en Hayalía. Y también Alza Insurance, que lo pueden encontrar en alzainsurance.com, 832-983-9995. Seguros de salud, seguros dentales y seguros de viaje con la sonriente y profesional licenciada Dianet Fernández. Si usted tiene un minuto, unos 30 segundos, denle like a esta directa, suscríbase a nuestro canal, ayúdenos a mantener este contenido que ya llevamos dos años y hoy vamos a estar, decía, para los que llegaron ahora mismo, yo soy medio altónico, pero más o menos esto que está acá pega con suscríbete ahora, más o menos es el color, más o menos estamos en combinación. Hoy vamos a estar hablando con Juan Carlos Ariosa, un cubano que, como muchos cubanos, hemos emigrado y ha encontrado su lugar fuera de Cuba. Y nada, un gustazo creo que va a ser conversar con él y se está mudando, se está mudando, acaba de mudarse y aún así ha cumplido con esta entrevista y creo que nos la vamos a pasar muy bien conversando con él, aprendiendo de cómo ha sido su vida y su trabajo y qué piensa de la realidad cubana, etcétera. Todos los que se están conectando por acá se los agradezco y esto es Derecho a Réplica desde la nube. ¡Suscríbete al canal! La buena noche para Juan Carlos Ariosa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, hermano. Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Te veo que me decía que te estabas mudando, que te acabas de mudar. Así es. Estoy en el cuarto aquí cerrado, por eso siento un poco de eco. Y afuera están todas las personas moviendo las cosas y las mueven y todo. Chévere. Oye, queríamos, bueno, primero agradecerte, felicitarte por haber ganado este concurso a nivel mundial que vendría siendo, me imagino, como un equivalente al Miss Universo, pero de mujeres en el caso de los hombres. Cuéntame de este concurso y cómo llegaste a él. Al concurso llego a través de una... A ver, ¿eso es Héctor? Entonces estaba trabajando en una serie que estábamos grabando en Los Ángeles con un amigo que es colombiano. Entonces ya ves que en Colombia tienen mucho la tradición de este tipo de concursos. Colombia y Venezuela son de la élite. Y él estaba participando en su concurso y le digo, guau, ¿sabes qué bonito? Me gustaría. ¿Qué lastima que en Cuba no se hace? Y él me dice, no, sí, sí se hace. Y me quedo como, ¿cómo? Y ya me pongo en contacto con una organización que se llama Reignado Nacional de Belleza Cuba, que es la organización, se pudiera decir, pionera en estos concursos, que la verdad es que no lleva muchos años sucediendo, ya pocas ediciones, así, no sé. Pero ya, por ejemplo, en Misergold, lo cual que yo gané, era la tercera participación de Cuba. Y ya me pongo en contacto, aplico, voy a Miami, yo vengo a California, voy a Miami, me entrevisto. Hace un proceso de selección y termino ganador del Nacional para ir a representar a Cuba. Aquí vamos a ver algunas fotos que se toman para ese concurso. Algunas elegantes, unas sin camisa, o sea, hay muchas... Hay muchas... ¿Cómo? Poquito de todo. Exacto, poquito de todo. Aquí te decía, no parece que seas una persona que come pizza cubana o que come bocaditos helados y ese tipo de cosas. ¿Cómo es tu dieta? ¿Cómo lograste esta forma física? ¿Tuviste que entrenar muchísimo para llegar a esta forma? ¿O es algo natural que tú haces todos los días? Oye, a ver, mi fisionomía como tal, yo soy la persona delgada. Yo soy de los que va al gimnasio para subir de peso, no para bajar. Entonces, igual como actor, siempre trato de mantenerme como en una línea media. Para si tengo un rol que necesito subir de peso, pues subo de peso, que casi siempre es la rama de músculo. O si tengo un rol que tengo que estar más delgadito, no sé, porque tiene que ser un adolescente o algo así, entonces pierdo peso, bajo unas 160 libras, que para mí esta dure bastante. Entonces, siempre me mantengo en el medio. Y para esto, era algo nuevo. Sí conseguí un entrenador, nutriólogo, todo, para hacer... Se hizo un equipo para hacer un trabajo bien hecho. Y era más que cuerpo de fisiculturista, porque la gente confunde mucho eso. La gente era como, ah, estás entrenando para Mr. Olympia, es como, no. El cuerpo de modelo es un cuerpo proporcional, sin grasa, que tenga tanto pierna como torso. Entonces, era como un trabajo de un cuerpo, se lo pudiera decir, no perfecto, pero muy según las proporciones ideales. Aquí voy a poner algunas imágenes de firmaciones y tu trabajo como modelo. Esta foto recuerda a una que yo creo que hay de un actor, James Dean. Hay una foto de James Dean que se parece a esta foto que tienes acá. Y, bueno, te quería preguntar también, ahora volvemos a Mr. Global, pero te quería preguntar, ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cuál fue tu niñez? ¿Y cuándo fue que saliste de Cuba? Pues nací en Matanzas, en el mismo Matanzas, hijo de dentistas. Mi mamá dentista, mi papá cirujano, máxilo facial. Es curioso, normalmente, cuando una vez que uno sale de Cuba, cuando digo esto, todo se queda como, ¡ah! Era niñito rico. No. O sea, hijo de médico en Cuba, pues, digamos que hay muchas limitaciones por las cosas que ya sabemos. Estudio por cosas de la vida, llevo la actuación a los siete años en Cuba. Estaba en una pizzería con mi mamá y viene la mesera de la pizzería, que era amiga de mi mamá, y le dice, ¿sabes qué? Está la gente de TVI Muri, TVI Muri Matanzas, que quieren grabar un videíto baraco para el Día del Padre, para ver si quieren usarlo, para que usen el muchacho. Mi mamá me mira, me dice, ¿quieres? Le digo, ¿vamos? Y bueno, y lo hice, a la productora le gustó, y a partir de ahí, esa misma productora me agarra para un programa que se llamaba, que se llamaba Barquito de Copel. Y ahí estuve trabajando en Barquito de Copel por casi dos años. Más o menos a esta edad que está ahora, que se está viendo. Y en qué momento, en qué momento y en qué circunstancias sales de Cuba? Salgo de Cuba después de que termino el pro-universitario. Termino el pro-universitario, mi papá se había ido a México. Entonces, a mí me sacan por México y pedí un asilo político en Estados Unidos. ¿En qué año fue eso, más o menos? 2013, 2013 yo tenía 19 años. 19 años, pero sin cumplir. O sea, hace 10 años que vives fuera de Cuba. 9, 9 años, sí. No, ya estamos en el 2023, casi 10. Vamos, este año es el 10. Aquí hay una foto que creo que es en Cuba, ¿no? Así es. Esto creo que debe ser ahí, pues, en el morro, la cabaña, por ahí. En esa área, justamente. Y ahí... ¿Cómo fue acá por el 2018? Algún regreso, alguna visita. Aquí también vi algo que le diste mucha importancia, que fue a una conversación con... Sí, con mi abuelita. ¿Cuántas familias todavía te quedan en Cuba? Bastante, bueno, bastante. Tengo a mi mamá, tengo a mi... Bueno, mi hermano acaba de salir. Y me quedan mi mamá, mis abuelos y tíos. ¿Cada cuánto tiempo, más o menos, visitas Cuba? He estado bastante tiempo sin ir. He llegado a estar hasta dos años sin ir. Pero, pues, como tengo gente, siempre tengo... La última vez que fui fue hace poquito, más de un año, justamente cuando pasó todo lo del COVID, porque tenía todo el mundo enfermo en mi casa, no había medicamentos, después de que un viaje de esto se expresa. Vamos a ver un momento, vamos a ver un momento con el público de nuestro espacio. Algunos fragmentos de cuando estuviste en el concurso e incluso hay un momento que es el que más yo creo que se conoce, además del momento en que ganaste, que es cuando hay un momento que sale con un traje típico, que es el tocororo, pero en el pecho tuyo dice patria y vida. Bueno, vamos a ver un momento ese momento de Juan Carlos Ariosa en el concurso de Mister Global 2023. Por acá lo voy a poner. Este gran equipo de trabajo que soy yo. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡And Mr. Global 2022! ¡Plus tú! ¡Mister Global! ¡Cupid! ¡Suscríbete al canal de Telegram y saneando este código QR. Gracias. Bueno, cortesía de Cubanet que reportó en ese momento tu triunfo y bueno, te pusiste la bandera cubana. Me dijiste que ibas a mostrar el premio para que las personas lo vieran. Sí, lo tengo que ir a cambiar de lugar. Ah, no hay problema. 30 segundos. Sí. Bueno, déjame leer también algunos comentarios de ustedes por acá. José Ariel Díaz Montelongo, miembro de nuestro canal. Buenas noches, saludos a todos. Macana Audaz Cuban. Saludos, hermanos. Ustedes se saludan entre ustedes mismos en el chat. Cubaplón, saludos, Macana. Ustedes se... María Estela Edward. Ya vimos aquí el programa que hicimos con María Estela donde... donde nos mostramos la serie de animación que hicimos de la mochila de la calma. Gracias, María Estela. Por acá Juan Carlos Ariosa nos va a enseñar el trofeo que ganó. Aquí lo tenemos. ¡Guau! Qué bueno, maestro, lograr eso. Sí. Eso es un orgullo para todos los cubanos. Cada vez que un cubano triunfa. Hay algo que me resultó interesante. Esto fue en Asia, ¿no? Tailandia. En Tailandia. El narrador, el locutor, dice en el momento que te dan el premio que cree que los cubanos deben estar muy orgullosos de ti por haber ganado ese premio. Y yo te quería preguntar, ¿este premio se publicó en Cuba, en la televisión cubana, en los medios cubanos? ¿Se ha dicho que tú has ganado este premio o no tienes idea? Que yo tenga... No. O sea, que yo me haya enterado, ¿no? No ha nunca habido ningún tipo de contacto, nunca ha habido ningún tipo de reconocimiento. Reconocimiento es decir, venga, ganó. Como reconocerme como ganador, no. No, nada. Sí sé que en Cuba todo el mundo está hablando de eso, de que estaba diciendo mi mamá que la gente la paraba por la calle. La gente la paraba por la calle. Ah, tú eres una mamá, el muchacho que era una mamá. Sí, sí. Pero ya, dice, mi mamá es lo que hay en un punto que la gente la paraba y le decía, la gente le decía, ¿te puedo hacer las preguntas? Y le decía, sí soy yo. Porque era lo mismo todos los que optaban mejor. Qué bien, qué bien. Yo, mi familia, mi padre, también es de Matanza, creo que es una de las ciudades más, de las provincias más lindas de Cuba. Y en caso de mis papás, son de Cárdenas, de Cárdenas y de un centralito pequeñito que hay cerca de Cárdenas que se llama Central Carolina, que después se llamaba Central Granma. Después de la Loma de Fine. No sé si conoces esa zona. Sí, 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 cómo no. ¿Cuánto, cuánto cambia para una persona ganar un concurso así? Mira, el concurso como tal te da mucha exposición. Te da mucha exposición. Puedes crecer una plataforma. Obviamente, una vez que ya ganas este tipo de concurso, te conviertes como, ahora sí, digamos que en una voz, de opinión de todo lo que viene diciendo tu comunidad, ya te empiezan a tomar más en cuenta, digamos, como figura pública. Entonces, por esa parte sí, por esa parte ha cambiado, pero no es un secreto para nadie que no es lo mismo ganarlo en el mismo universo a ganar Mister Global. Los niveles en cuanto al consumo de las competencias femeninas y masculinas están pero años luz. esto es algo como, digamos, más incipiente este tipo de concurso. Sí, o sea, no tienen el auge. Es como decir, el mundial de fútbol masculino que es consumido por billones de personas y el mundial de fútbol femenino cada vez pasa desapercibido. Sí, pero bueno, nadie te quita, como decimos los cubanos, nadie te quita los bailados, los ganaste y eso queda para la historia. Otra pregunta, después que una persona gana ese concurso no puede volver a competir, me imagino. No, ya es que este concurso está entre los concursos que se llaman los Grand Slams. Los Grand Slams son los concursos top a nivel mundial. Una vez que eres campeón de uno ya pasas a la historia como campeón de un Grand Slams. Existen cinco en cuanto a los Grand Slams de hombre hoy en día está el Grand Slams, está el Man of the Year, está el Mr. Global, Mr. International y Mr. Supranational. Son los cinco que hay. Me pareció que hubo un cubano que en el 2021 también ganó Mr. Global. En el 22. De hecho, mi competencia se celebró en febrero del 23, pero por cuestiones del COVID que todavía fue un año que no se hizo y se estaban poniendo al día. Yo soy Mr. Global en el 2022. De hecho. O sea, te dieron el premio del año pasado. Ese año lo van a volver a hacer. Este año, el 23, se va a realizar en noviembre. Se está supuesto en noviembre 26 y se está supuesto a hacer la final. Y tienes que ir ahí a pasarle el premio al que viene después. Sería un venado de nueve meses. Cuéntame otra cosa. Tú has hecho una carrera como actor y como modelo. Sobre todo, me explicabas que en México es donde más has podido trabajar. Sí, así es. Yo, cuando me voy a Estados Unidos me he ido a Miami. Sí. Yo llegué a Miami. Desde que llegué a Estados Unidos me metí a estudiar en una academia de actuación porque siempre quise ser actor en el país. Ahora voy a hacerlo bien. Estudié en varias academias, desde televisión, academias de teatro. Por unos cuatro años y medio estuve en eso. pero pasaba algo muy curioso. Cuando iba cuando iba a los castings con televisoras locales de Miami sin decir nombre me decían que mi acento era muy cubano. Me decían no, es que tu acento tienes el famoso acento neutro. Le dicen no no funciona porque no tienes el acento neutro. Entonces, pero viviendo en Miami tener un acento mexicanizado o algo así es muy difícil. Es muy difícil porque no hay de dónde. Y eso hasta cierto punto si hice mis cositas, teatro, por aquí, por allá, pero no despuntaba y le dije a mi papá ¿sabes qué? Me voy a estudiar. Voy a tomar un break y me voy a ir a estudiar odontología, estomatología como le dicen en Cuba. Que es lo que crecí viendo mis padres, mi mamá, mi papá. Y es la carácter que a mí me gusta honestamente. A mí siempre cuando usted estudia en Cuba en una vocacional entonces siempre fui de los puntualitos como nos decían los que siempre estaban. También decían abelarditos. Y las bolillas también como ellos porque siempre estábamos con los libres. Sí. Entonces nada, yo me voy a estudiar. Mi papá como lo había argumentado es cirujano marquilo facial y él era maestro en Tijuana en México. Entonces dijimos ¿sabes qué? En Estados Unidos tiene que hacer cuatro años de colegio, cuatro años de dento school, más después si quiere hacer una especialidad que son de cuatro o seis años más. Me puedo ir a México, hacerle cinco años una universidad que está homologada dentro de Estados Unidos y hago una rotación de dos. El costo monetario es mucho más bajo y el tiempo también era mucho menor. y para mí fue matemáticas fácil. No, no hay nada que pensar. Me presenté, fui a la embajada mexicana, saqué mi visa de estudiante, entré a Estados Unidos como americano, perdón, a México como americano. Entonces hago mi mi examen, quedo en mi universidad y estudio mi carrera. Cuando estoy a año y medio, dos años de terminar la carrera, con cosas de la vida, un amigo me dice necesito que me lleves a un casting. Estoy trabajando con una agencia, necesito que me lleves a un casting. Él quería dar un casting para que lo metieran de extra en una película. Yo era el chofer. Le digo, vamos, lo llevo, le digo, ok, me quedo contigo, me bajo, porque se lo hace, esto se va a demorar, si quieres, bájate y entra conmigo. Conclusión, para no hacerte lo largo, me terminan, los mismos de la agencia, me terminan poniendo en el cast de la película, no de extra, me terminan, no sabes qué, era una película de Bollywood, una producción de Bollywood ligada con productores de Los Ángeles que iban a grabar en México. Y me vieron, me dijeron, mira, con la barba, pareces medio árabe, no sé qué, no sirve tu perfil, me acuerdo que ese personaje que va a dar a interpretar era un terrorista, que era la pesadilla del protagonista. Y ya, pues así se dio a las cosas, hice mi película, después de eso, al mes, me damos un casting para otra película. Y fue película, tras película, tras película, terminé haciendo unas cuatro películas, cuatro películas en México y también después, con uno de los mismos productores de las películas que hice en México, me llega me llega a una serie en Los Ángeles, una serie de productores mexicano-americanos. Y la hice, y justamente en esa serie, trabajando en esa serie, es donde conozco a uno de los chicos del CAS, que era colombiano, que él venía de participar en un concurso de pieza. y con él, de hecho, éramos, éramos el co-star, siempre estábamos juntos y nos poníamos por la y nos enseñó en su competencia. Y ya una cosa dio a la otra y con lo que había que estaba también compitiendo. ¿Cuánto tiempo duró el concurso y cuántas etapas tienes para llegar al momento final donde solamente quedan dos? ¿Es un proceso largo o es algo relativamente largo? en el concurso éramos 39. Éramos 39 en un inicio, son 11 días, los días que estamos ahí, son 11 días. se hace algo que ellos le dicen preliminar. La preliminar es como vamos a decir como un primer examen donde ellos evalúan tu pasarela, evalúan tu oratoria, evalúan tu actitud, evalúan todo. Entonces, a partir de ahí se hace como un primer corte, un top 15. Y ya a partir de ese top 15 en la final es que se va haciendo después del top 15 en top 5, después se hace un top 3, y ya se elimina si queda el tercer lugar, luego dicen el segundo y por último dicen el primero. Por eso en la final mucha gente me dijo no, es que nos aceptamos porque dijeron Colombia y decían que van de atrás hacia adelante. Colombia había sido el segundo lugar. O sea, cuando dieron Colombia era que habían ganado el segundo lugar. Exactamente, siempre van hacia atrás. Es lo que ellos le dicen a segundo corredor vendría siendo el tercer lugar, primer corredor vendría siendo el segundo lugar y el segundo lugar. Una cosa, ¿cómo, cómo, cómo, si tú me dices que en Cuba no se ha publicado quiere decir que, que, o sea, ustedes representan, van a concursar, pero van a concursar por sus países de origen, no porque necesariamente el país de origen los envía a ustedes a la competencia, o sea, ustedes están como a título personal. Efectivamente. Efectivamente. También fue, fue bastante difícil lograr lo que vienen siendo las, las licencias, ahora sí, para poder mandar cubanos, porque normalmente decían, muchos de estos concursos tienen como requisitos que tienes que vivir dentro de Cuba, pero digamos, de Cuba o del país al que va a presentar. Sí. Pero pues Cuba es un caso especial. En Cuba es un caso especial, entonces, se logró, con años de trabajo, solo que las franquicias residieran en Miami. Entre, entre, en el momento este que hay unos trajes típicos de, con los colores de la bandera cubana, con, representando a un tocororo, el ave nacional de Cuba, en ese momento, en, en tu torso dice patria y vida. Eso fue una iniciativa tuya, ¿cómo fue que llegaste a ponerte eso y cuál es la razón por la que concursaste con patria y vida en el pecho? Siempre, en un primer momento, me senté con los directores, con mis directores nacionales, con los directores de la organización y queríamos, obviamente, llevar un mensaje especial. Eso fue antes de pensar en la patria y vida, como que, ¿qué vamos a hacer que pueda llegar? Por ejemplo, en muchos concursos, lo había dicho el otro día, se usa mucho que es el rey de los mares. Verán que los mares hay en Puerto Rico, mares hay en Dominicana, mares hay en Haití, mares hay en Cuba, mares hay en todos lados. Entonces, querían buscar algo que fuera Cuba, que no tuvieran con Cuba. Y ahí se nos ocurre el resto con oro. Se nos ocurre el resto con oro, lo que es, ave nacional de Cuba, autóctona de Cuba y también tenían ahí la relación de que es una de las pocas aves que no puede vivir en cautiverio. Entonces, les quise hacer esa analogía con lo que viene siendo, pues, la lucha constante del pueblo cubano por recuperar sus libertades. Y, no, este va a ser. Ya que teníamos la idea, entonces, se buscaron diseñadores, se buscaron ideas y se llega al traje. En cuanto al patria y vida, a mí se me ocurre en un primer momento hacer un documento pero está, no, espérate, vamos a ver porque el traje que se le ponía algo aquí en el pecho que se hace con pecho descubierto que no sé qué pero al final y luego se nos atrasa un poco la fabricación del traje que salió el día antes de irme. Y, incluso, llegamos al lugar, a Tailandia y el primer día cuando llegamos nos hacen fotos de todo. O sea, te hacen una foto con el traje te hacen una foto en traje de baño te hacen una foto en traje y todas seguidas. Entonces, yo me quería poner patria y vida pero justo saliendo de lo del traje tenía que hacer las fotos sin camisa. Entonces, no, si me pongo pintura después no me la voy a poder quitar y no me tengo que poner una camisa blanca y le dije, no, pues vamos a esperar. Por eso las fotos oficiales se hacen sin patria y vida y ya que estamos en la final, el día del desfile ya me pongo mi traje y me pongo el traje y le digo mi papá me apaga conmigo y le digo ven, me dice ¿qué? y le digo ve por allá y pregunto a alguien que te dé un creyón rojo. Venga, me estaba pintando los labios y le digo ¿tú que creas un rojo? ¿tú que creas un rojo? y no pregunto. Y así fue va, le preguntaban a las chicas de maquillaje ¿crees un rojo? Sí, el más rojo que tengo. Este. Y me dice ¿dime ahora qué hago? Le dije a ver, escriba aquí. Y ya cuando se lo dije me dijo vamos a ver. Ya si yo estoy loco ahora está más loco. Y así fue y así fue y salimos con el mensaje. ¿tú crees que intuyo que para para ustedes como como padre e hijo ponerse padre y vida sabían que tenía además el mensaje que poder tener connotaciones connotaciones hacia ustedes como personas después de ese concurso tú has regresado a Cuba y en caso de que él regresa ¿cómo tú crees que te van a recibir en Cuba cuando vuelvas a ir de visita? Después del concurso no he regresado. Honestamente ahora mismo no tengo intención de regresar a Cuba. Estoy enfocado en otras cosas. También parte de mi familia y hace así estoy viendo a mi hermano y a mi hermano pero sí siempre siempre tuve la posibilidad de repercusiones y justamente porque tengo la posibilidad del deber de decir lo que me pueden decir a ellos. Entonces nada paso que pase se tenía 6 y 6 ya después yo me identifico mucho con eso que te acabas de decir porque precisamente en sentido general como cubano y cuando tú en tu caso por ejemplo en mi caso como cineasta los pintores sobre todo la cultura los científicos también se nos ha metido desde el poder esa esa idea de que no debemos hablar de política que no debemos hablar como ciudadanos que no debemos expresar nuestras ideas como ciudadanos desde el punto de vista social o político y yo creo que como tú dices precisamente cuando uno tiene una exposición cuando uno tiene la posibilidad de comunicarse con miles de personas también tiene el deber de expresar lo que uno piensa porque muchas personas que se identifican con lo que uno piensa o uno se identifica también como piensan miles de personas que no pueden decirlo que no tienen las mismas plataformas entonces para mí también además es un derecho es un deber expresar lo que uno piensa sea lo que sea hay gente que le gusta patria y vida otros que le gusta otra 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 frase aquí voy a poner la foto que tú decías la foto oficial que no tiene que no tiene el cartel de patria y vida y aquí están otras fotos que bueno ya vimos un poquito el video de 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 saludando tú a la gente con tu bandera cubana que me fijé además que le buscaste que la estrella estuviese hacia arriba te fijaste en ese tipo de detalles y hay algo que me parece pero bueno vi que vi que ibas por ahí hay algo que me que me parece muy muy notorio de que tú hayas ganado este concurso hay alguien del público que decía que otra cosa que les impresionó fue que tú pudiste tú pudiste responder todas tus preguntas sin intérprete porque eres bilingüe y en sentido general lo que me parece muy llamativo y muy bueno de que hayas ganado el concurso es que tu nivel como actor como modelo como persona estudiada también le da a Cuba un le da a Cuba un prestigio porque está ganando una persona con un nivel desde todo punto de vista no solamente la parte más simple que puede ser la parte física que es difícil llegar a ese estado de forma física pero también que sea una persona capaz de responder una persona con un nivel una persona también además comprometida con lo que piensa como ve la vida eso me parece que es un orgullo y te agradezco el nombre de yo te puedes imaginar yo no soy muy cercano ni a concurso ni mucho de eso pero sí me parece muy bueno que tú hayas ganado porque uno se siente orgulloso que un cubano haya ganado con ese nivel con ese nivel de con clase como decimos los cubanos con clase y eso en nombre de los cubanos te te lo te doy las gracias en mi nombre también y te agradezco te agradezco mucho déjame ver por aquí yo quería poner yo quería poner un yo quería poner una imagen aquí está también una imagen que tiene varios momentos de la competencia que le ponen 2023 porque todo el mundo piensa que es el 2023 exacto es como como aquí también estaba en el aeropuerto de Miami ¿no? esto fue saliendo de Miami hacia California Florida Florida Tailandia ok aquí hay una foto también con con Martí esto ¿dónde fue? eso fue en Radio Martí en Radio Martí en Radio Martí en Radio Televisión Martí que me hicieron una entrevista muy bonita chévere con tu premio ahí ya esto ya es cuando ganaste eso fue regresando sí porque tienes ya tienes el trofeo ya tienes el trofeo en mano y aquí está una foto creo que con tu papá ¿verdad? así es con el patrón como le dicen aquí en México ¿con el patrón le dicen en México? ella no papá el patrón el jefe y la jefa ah mira en mi caso es el padrón que es mi papá y aquí aquí hay una una de las esto es una serie que estaba filmando ¿no? eso fue una película eso fue una película ¿esta es la película? sí que se llama La Casa del Migrante La Casa con Z que de hecho de todas las películas que he hecho es la única vez que he interpretado un personaje cubano porque bueno es verdad lo que te dijeron en el casting que tu rostro puede ser de muchos lugares te quería preguntar tú cuando te dan el premio el premio del hombre más apuesto del mundo ¿tú te sientes realmente así o o o no o no te sientes tan así ¿cómo puedes? porque debe ser muy fuerte que te digan tú eres el hombre más lindo del mundo ¿no? así es no 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 mira para nada digamos que eso es algo subjetivo es algo subjetivo la belleza que cada quien tiene cada quien tiene su propio concepto de belleza ¿no? si para quien lo bonito es un hombre fuerte grande para quien lo bonito es un hombre delgado más que ser el hombre más apuesto del mundo yo digo que digamos que fui el más completo y el que más encajaba con la visión que tenía la organización en ese año en específico como Bini estaba diciendo por ejemplo si yo soy doctor me expresaba bien pero el muchacho que quedó en segundo lugar el colombiano era un abogado entonces en los últimos años por ejemplo Sudáfrica que Bini estaba en la competencia era médico oncólogo entonces los últimos años digamos que esa imagen de belleza de belleza hueca de belleza sin inteligencia que se ha intentado vender esas burlas esos videos que se hacían de que son bonitos pero nada más déjalo para bonito ha cambiado hoy en día en las distintas organizaciones están apostando por personas que sí si es necesario que alguna pasarela en traje de baño te la pueden hacer pero si es necesario pararse en una cumbre en un evento internacional y hablar de lo que tengan que hablar que lo pueden hacer también hoy en día más que ser un simple modelo te conviertes en un representante de tu país un representante de tu comunidad pero también un comunicador y es lo que estaban buscando estaban buscando pues alguien que encerrara todas las cualidades y en ese momento pues fui digamos que lo más cercano a lo que estaban buscando sí aquí voy a poner otra foto también de modelando sí esas fotos fueron para una novela con tele con tele bueno nada yo creo yo creo igual que tú que yo creo que es muy interesante porque nos hemos criado también en un mundo donde supuestamente todo tiene que ser como en Cuba se pretendía que las cosas tienen que ser como trascendentales profundas etcétera y también tiene que haber espacio para que para todo tipo de de concursos y eso en Cuba en Cuba que yo sepa creo que al principio de la revolución en los años 60 hubo algunos concursos en carnaval se elegía una reina de belleza pero en sentido general eso se ha prácticamente eliminado de la sociedad cubana y y por eso es muy interesante esta entrevista porque en alguna Cuba futura existirán estos concursos porque tiene que haber de todo tiene que haber diversidad y esto en el año 1962 si no me falla la memoria una persona que todos conocemos llamada Miguel Castro dijo que se acababan las participaciones de Cuba en todo tipo de concursos porque estos concursos hacían alusión citando sus palabras textuales hacían alusión al capitalismo y a la buroquecía a partir de ahí Cuba no volvió a participar en nada entonces pasan cincuenta y tantos años para que con mucho trabajo con todo lo que te venía diciendo de que normalmente a muchos países les exigen que residan los países a los que están representando entonces se logró pues volver a incluir a Cuba entonces cambiaron un poquito las leyes a Cuba que se dijo ok naciste en España porque tus padres son cubanos tienes derecho a representar a Cuba entonces así así fue pero de ahí vino de ahí vino que Cuba no participara o sea prácticamente con Cuba no se contaba para nada y algo muy curioso es que Cuba pasa de ser ese país que nunca figuró a ser el primer país en la historia de este tipo de concursos por lo menos en los masculinos en que dos hombres del mismo país ganan en el mismo año yo gané mi competencia como Mr. Global y hay otro chico que gané su competencia también por julio por el mes de julio como Mr. Supranational y es primera vez o sea literalmente se hizo historia de nunca haber ganado nada a ser el único país que dos candidatos de los Brandsland que son los que te decían que eran las cinco competencias de los cinco campeones a nivel mundial que son los más grandes dos son cubanos este año y casi la mitad casi la mitad son cubanos eso nunca sabía que se bueno yo creo yo creo que también eso es una una muestra todo el mundo nos dice a muchas personas que pensamos como podemos pensar en muchos puntos tú y yo con respecto a Cuba mucha gente nos dice que la Cuba futura va a ser de una manera o de otra pero yo creo que con cuando la cuando los cubanos tengan la autonomía de en muchos aspectos de la realidad tengan la autonomía de no tener que pasar por el filtro del Estado por el filtro de la política por el filtro de las instituciones creadas unilateralmente por el Estado cubano que las personas puedan hacer iniciativas propias se darán también muchas noticias pasarán muchos sucesos interesantes más allá de esa estructura de poder como puede ser esta que tú decidiste presentarte de manera autónoma buscar los trajes buscar ir allí quien te financia el viaje etcétera vas y lo logras si tienes un triunfo para Cuba para tu persona para tu familia pero de una manera bastante autónoma sin tener que tener esto en Cuba sería imposible o sea si tú viviste en Cuba se te ocurre en la Cuba de hoy se te ocurre que quieres presentarte a Mr. Global 2023 no sé Ministerio de Cultura aquí en Cuba te diría sí o no y posiblemente lo más probable que dijera no y y en fin y si tienes patria y vida jamás ibas a ir a concursar y es una lástima es una lástima porque en Cuba hay mucho talento en Cuba hay tanto masculino como femenino Cuba podría ser de los países top en cualquier tipo de concursos de esta naturaleza porque hay talento o sea la mujer cubana es una mujer hermosa el hombre cubano es un hombre o sea que es muy variado puedes tener de un mulaco de seis pies a puedes tener un rubio o dos más azules o sea Cuba tiene como que el problema es que lamentablemente digamos que el sistema no permite que sea y justamente lo estaba hablando lo que estabas mencionando lo estaba hablando esta mañana con un tío es algo tan sencillo como tener la libertad de ser y de pensar como uno quiera te gusta Fidel Castro pongo un cuadro y reza si es lo que quieres hacer hazlo a mi no me importa ahora si a mi yo tengo otra forma de pensar yo creo que otro sistema es el mejor es simplemente que yo poder pensar que mi sistema es el mejor sin tener que ir a tu casa y tirarte el huevo porque tú no tienes que el mismo sistema o el mismo sistema de creencia es algo tan sencillo como eso tener la libertad de ser y tener la libertad de pensar y nada que hay una democracia pura una democracia donde la mayoría escoja lo que quiere ya sin que nadie imponga sin que nadie diga sin que nadie intimide sin consecuencias de que si no haces esto o tal cosa si quieres trabajar aquí tienes que decir esto no 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 sé tú y listo ya y el pueblo va a tener la última palabra o sea el día que eso pase ya yo por lo menos me voy a servir independientemente del partido independientemente del sistema independientemente de todo el día que el pueblo tenga la capacidad de escoger lo que el pueblo quiere lo que el pueblo necesita basado en su realidad no basado en una realidad de hace 60 años no con eso yo lo voy a servir yo también yo creo que lo más importante que tiene que pasar es precisamente como diría Martí que es el lema de mi espacio que hay un espacio con todo una Cuba con todos y para el bien de todos que quepamos todos que hay espacio para todos que cada cual pueda pensar como quiere que cada cual pueda elegir siempre le digo a los que nos ven desde Cuba que en 60 años elegir de verdad decidir el pueblo de Cuba no ha podido tomar decisiones las decisiones las ha tomado un grupo de personas que han tomado decisiones en nombre de la mayoría no la mayoría ha tomado la decisión realmente eso nunca ha pasado así lo veo así así lo veo yo déjame déjame ponerte algunos comentarios por acá para terminar la entrevista con tengo aquí a ver tengo aquí unas fotos bueno tengo otras fotos acá que son fotos en la época de la mascarilla en México esto fue en México Guanajuato México esta es escalando una montaña escalando aquí en California sí tú vives en qué parte en San Diego San Diego sí yo viví un tiempo viví un tiempo en Modesto cerca de cerca de San Francisco ok y me encantó me encantó California te iba a decir que tengo aquí una foto tú vives con bata de médico trabajando como médico eso fue mi rotación en mi rotación tanto de las rotaciones que tenemos que hacer para grabarnos como y esto esto es un post donde fuiste a una escuela para así es ahí justamente estábamos en una escuela hablando de los niños en México una escuela una escuela pública una escuela de bajos recursos hablando de la prevención poniéndole lo que vienen siendo los foturos en los dientes para que se cuidaran recabamos los cepillos enseñándonos los dientes déjame poner por acá algunos dice dice uno aquí dice saludos ya no seas modesto y quítate la enguatada para que vean que tú también tienes buen cuerpo oye si hay si hay un día donde yo pudiera hacer eso no será hoy frente a Mr. Clover adelante Mr. Clover no a ver dice por acá Alida Paneque es miembro de nuestro canal que tú eres un joven bien preparado muestra una humildad gigante muchas felicidades por el premio y por su proyección Alida Paneque y Narte dice 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 María Estela Edward amiga de nuestro programa una como decimos en Cuba una defectóloga una persona que trabaja con niños con condiciones especiales y que hicimos una serie de animación que se llama La Mochila de mi calma un libro que ella escribió dice María Estela eres un orgullo cubano de una nueva generación digna de admirar en fin el muchacho es integral porque es un joven apuesto sencillo educado estudiado en fin un paquete que representa a la juventud actual gracias María Estela por esa por esa opinión dice Victoria pues en mi casa todos lo vimos se refería al concurso fue muy emocionante y cuando los concursantes lo abrazan el español el subcoreano el brasileño ellos lo vivieron dice Victoria que lo que lo si lo vieron desde desde Cuba alguien por acá te dice seguro de yes ella fue Victoria la que decía que tú respondiste con mucha seguridad que fuiste muy elocuente que no necesitaste en otro decía que no necesitaste ningún intérprete ¿cuáles son ahora cuáles son ahora tus 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 nuevos proyectos lo lo nuevo que vas a hacer ¿tienes planificado quizás en algún momento visitar Cuba? Cuba por ahora no eventualmente voy a ir eventualmente voy a ir ya sabrán ellos si me regresan si me dejan entrar si no es un problema de ir a partir de la decisión de ellos ya yo veré cómo actúan a Cuba ahora mismo no en cuanto a oportunidades laborales ahora tengo un contrato con la organización donde prácticamente vamos a estar moviendo a través del mundo para promocionar la marca por ejemplo se habla me estuvieron comentando en las competencias del año próximo de nosotros voy a ser juez voy a ser de los que van ayudar a calificar a los chicos también me propusieron que fuera a Filipina para ser juez en el proceso de selección del mismo universo de los femeninas en muchos de estos países se hace una gran competencia para seleccionar la candidata que va a representar al país entonces en varios de los países me propusieron que fuera juez sé que de agosto a noviembre va a haber una gira por Asia que incluye Vietnam Corea del Sur incluye también Filipina obviamente Tailandia entonces por ahí va a ser por ahí por lo menos este año va a ser eso obviamente esta organización esta competencia en la que voy a emitir las competencias tienen distintos enfoques hay competencias que están enfocadas en puro modelaje hay competencias que están enfocadas en turismo esta competencia como tal se caracteriza por llevar de la mano un gran trabajo social eso es otra cosa que también me ayudó que tenía buen récord en cuanto a trabajo social en cuanto a programas de atención gratuita pacientes en México como actor también participé en una película con una organización que se llama Casas de Esperanza que se dedican a construir casas para personas sin hogar hicimos como el teaser un teaser de unos veintitantos minutos donde prácticamente digamos que se explicaba como era todo en una historia esa película se utilizó para recaudar recursos para obviamente darle más movimiento y más grupo de activos a la organización y te digo hay un gran trabajo social que es un gran trabajo social que no queremos ahora sí aumentar ya una vez que crece ya una vez que crece de manera exponencial lo que viene siendo la plataforma intentar llevarlo a un nivel internacional yo estoy más que dispuesto a que si me quieren utilizar como modelo o si me quieren utilizar como doctor en China que me manden y nada o sea crear impacto crear impacto de una manera positiva de ser como es lo que sea y obviamente también en cuanto a la actuación han llegado propuestas han llegado he conocido mucha gente me he entrevistado con directores me he entrevistado con productores y también pinta bien pinta bien no le voy a decir mentira a mi parecer hasta cierto punto la exposición también me va abriendo puertas en ese sentido no claro y además estos concursos como tú decías al principio es un aval como promoción como publicidad tener al Mister Global del año tal porque eso te da un aval de que he pasado no sé cuántos filtros de concursos de opiniones de los demás llegar ahí y ganar es dificilísimo y y bueno eso te auguro te auguro que tú eres muy joven todavía te auguro que te va a ir muy bien y que vas a lograr muchísimas cosas te agradezco mucho esta entrevista en medio de la locura de la para mí fue un placer para mí fue un placer desde que estaba mirando los mensajes y vi tu nombre de que espérate porque si conozco tu trabajo conozco tu trabajo he visto algunas de tus entrevistas entonces no si desde el primer momento desde que entré y ya por supuesto así me estoy mudando así estoy ahora en el camión así voy con el teléfono y te voy dando la entrevista como que no muchas gracias Juan Carlos y y nada te digo me me da mucho orgullo que hayas ganado ese concurso y y que también y que también como alguien decía alguien decía el cubano decía Victoria el cubano no tiene derecho ni a soñar yo creo que que esto esto también es una muestra querramos o no es una muestra de cómo un cubano con su propio esfuerzo familiar eh estudiando superándose incluso fuera de su contexto natural que podría ser hacerlo desde Cuba sin el apoyo de un país detrás como podría haber sido tener un país detrás que te apoyara eh en tu en tu concurso haberlo logrado más allá de todo eso creo que es un un hito y por eso te he pedido esta entrevista porque lo que yo quiero hacer es reflejar este tiempo la diversidad de cubanos y de y de la manera de ver la vida de muchos cubanos mucha suerte mucha salud y lo mejor para ti y para tu familia y gracias por la gracias por la entrevista no muchas gracias a ti hermano gracias por la oportunidad y nada ahora se repita y te deseo lo mejor me gusta mucho tu contenido me gusta lo que estás haciendo y arriba Cuba muchas gracias y tan pronto también pueda eh firmar algo que tenga que ver con que necesite un actor pensar en ti en ti también para cualquier cosa que va a ser una peli y de hecho eh pronto pronto voy a ir a España pronto voy a España eh me hay una escuela de hecho una escuela de actuación hay un programa de actuación en el cual me invitaron un curso intensivo de un mes en Madrid y si estoy buscando la manera de buscar el huequito pero me encantaría mucha suerte con todo sé que lo vas a lograr ya ya has logrado un tremendo paso a partir de ahora me imagino que cada cosa que hagas no te va a dar susto porque esta debe ser una de las más difíciles de lograr si si fue si si fue muchas gracias Juan Carlos y y mucha salud muchas gracias gracias muchas gracias a Juan Carlos en el medio de su mudanza que nos haya dado esta entrevista hay algo que me gusta mucho de este tipo de espacio que hemos creado que es poder tener acceso al al a otro cubano a escuchar pero verlo también en en una circunstancia que no es la de un plató de televisión ni con el super maquillaje ni ni con la luz perfecta sino ver a un cubano sentado en su casa en medio de una mudanza hablando y con esa humildad que lo hizo siendo el Mr. Global una de las personas o el en ese año el más apuesto del mundo estuvo aquí en nuestro espacio con esa humildad con esa cubanía que le vimos hablar y eso me me alegra mucho de de que estemos haciéndolo en en este espacio por acá vuelvo a recordar insurance imax.com 786-467-8282 imax como los cines pantalla grande a todo color así el servicio que da imax insurance con todo tipo de seguro lo puede encontrar allí en esta plataforma ya les dije ya los que me han preguntado por quieren tener un t-shirt o un hoodie de derecho a réplica lo pueden encontrar aquí en artesana 712 en instagram tío colo no le pregunté bueno creo que si le pregunté o no me acuerdo si le pregunté o no a a Juan Carlos Ariosa si come este tipo de de comida me está espérate vamos a volver a subir a Ariosa un momentico los cubanos nos despedimos pero no tenemos tanto protocolo espérate voy a volver a subir a explícame una cosa a ver te quedaste oyendo lo que estaba diciendo si ¿tú comes este tipo de comida también? mira los últimos tres meses no pude comerla pero ahora que le dije me desquité por los últimos tres meses y los dos años anteriores bueno cuando vayas a Jaya Lía cuando vengas a Miami ahí en en Jaya Lía hay un lugar muy cubano con personas muy bonitas que hicieron esto desde Cuba esto es una pequeña empresa que hicieron desde Cuba que se llama Tío Colo es una empresa familiar basada en el tío de la dueña de Ingrid que se llama le decían Tío Colo y hacen estas pizzas estos bocaditos de helado que no son hace tantos años bueno estos son como los de Cuba te acuerdan que eran de panetela no como los de Estados Unidos que son como una galleta estos son de panetela los hay de guanábana de guayaba de mamey de chocolate es una cosa descomunable eso en Cuba en mis tiempos en mi infancia era como decir la élite de los postres exacto un bocadito un bocadito de helado bueno Tío Colo 855-846-2656 voy a despedir aquí con 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 Juan Carlos Ariosa en vivo también no se puede olvidar licenciada Diané Fernández seguros suscríbete ahora a nuestro canal no se si estas suscrito Juan Carlos suscríbete al mío también muchas gracias un honor para mi este es nuestro pequeño canal Ian Padrón Youtube Derecho a Replicar nos vamos familia ha sido un lujo tú tú bueno como cubano te acuerdas de Espíritu Vardé todos bueno una pregunta mira ahora que lo pienso si algún día una película de Espíritu Vardé tú estás en casting para poder hacer un Espíritu Vardé por el bigote de Trigueño podrías hacer un posible Espíritu Vardé listo eso habría que verlo compay eso habría que verlo compay ahí no te vamos a pedir acento neutro ahí te vamos a pedir muy cubano pues un lujo un lujo Ariosa tenerte acá muchas gracias mi respeto para ti para tu familia cuando vengas a la parte de la Florida por favor llámame y coincidimos y quedamos y será un gusto muchas gracias y mucha salud y como tú decías hasta la vista compay pero yo ahora estoy despidiendo como diría Luis Manuel Otero Alcántara estamos conectados para que vamos bueno mucha salud a la vista compay Gracias por ver el video.